Música Martes 29 de mayo del 2018 Luna llena, Santa Hilda, Marcelino de Campañán Maximino, Beato José Kowanski Eremías Sicinio Martorio Un día como hoy nació Pedro Santana Primer Presidente de la República Un día como hoy nació la licenciada Luis María Mena Álvarez Eduardo Enrique Díaz Guerra Gustavo Alberto Pérez Díaz Genarira Pérez de Franco Limbe Ramírez Ramón Abel Periodista Doris Almanzar La señora Teodosia Revi Matos El señor Gwendolín Jiménez Kelvin Alexander Trejo Aquí tenemos una fiesta Espérate Tenemos una fiesta hoy Suspendido el programa por fiesta nacional Kelvin Trejo y Marta Dama El Santana Las dos autoridades del nivel superior Bueno quiero decir sin decir edades que entre Kelvin y Marta cumplen los dos 80 años Eso mismo iba a decir 80 años, 40 años cada uno Sí Siendo muy considerado debido a que trabajan aquí ¿verdad? Hay una proporcionalidad discutible Sí, así que fiesta y mañana gallos Señores, vamos a comenzar dándole las gracias a Intran El Intran manda algo que mucha gente cree que no existe Y es el plan estratégico nacional para la seguridad vial en la República Dominicana Ahí está el plan de seguridad vial para la República Dominicana También queremos agradecer a mi amigo y hermano de infancia Don Napoleón Reyes de Óleo Gallito es un ciudadano nacido y criado en San Pedro del Cercado Una de sus ediciones, de sus libros nos hace llegar El Cercado, Historia, Personajes y Costumbres Tradiciones y Familias El Cercado Ahí está Le agradezco a Gallito su regalo También queremos decir que recomendamos a todos buscar el periódico El Listín de ayer para que leamos de los tres brazos a Punta Arena y los Corbanitos De los tres brazos a Punta Arena y los Corbanitos Esto es un ejemplo de algo que muestra como desde un principio de la misma muerte de Trujillo Las cosas, uno no sabe cómo han ido a parar ni a manos de quién están Tú por ejemplo pasas por la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre Y ves Raintel y sabes muy bien cómo llegó a donde está Pero cuando tú subes la 30 de Marzo y ves la Caribbean Motors Company O el Atras Comercial Company Tú no te explicas ni de quién es, ni cómo llegó, ni quién la pintó de verde Y así te menciona todas las empresas de Corde Sin embargo, eso pasa como con la política Si tú dices que Pinochet era un asesino, todo el mundo te dice que sí Si dices que Fidel Castro era un asesino, todo el mundo te dice Tú eres un abusador y mentiroso Porque las cosas son como la gente quiere No es relativo No es relativo Así pasa con estas propiedades Pero no voy a entrar en detalle hoy porque hoy no estamos muy preparados para esas cosas El superintendente de banco Luis Armando Asunción informó Que en el primer cuatrimestre del 2018 el sistema financiero dominicano otorgó 5.939 nuevos créditos hipotecarios El funcionario dijo que esos recursos fueron destinados a la adquisición y remodelación de viviendas Por un monto de 15.740 millones La superintendencia de banco refirió que la cartera hipotecaria compuesta por préstamo destinado a la adquisición y remodelación de viviendas Alcanzó un nivel de 174.739.000 en el 2018 Aumentando en 4.000 millones la relación de diciembre de 2017 Luis Armando Asunción superintendente de bancos El candidato a la rectoría Nino Félix Rinde cuentas de origen de gastos de campaña Que bien que alguien lo haga Por otra parte queremos decir que exhortar mejor dicho a la administración pública Que corresponde al partido de la liberación dominicana Que hay una queja general Cuando se trata de temas de interés del ciudadano Del contribuyente Son muy lentos Lo único que son rápidos es en aquellos temas en que ellos se benefician Naturalmente la lentitud es producto de la vagancia Y la vagancia es algo que nos está afectando muchísimo Muchísimo No solamente la administración pública Hay que trabajar Hay que trabajar Hay mucha gente aspirando a vivir de una renta De vivir sentado de un cuarto que le entre Señores ayer Amarante Barret renunció de ministro de interior y policía Y anunció su programa de gobierno Me llamó poderosamente la atención De que el programa de gobierno de Amarante Barret Luce, luce, luce Que le ha hecho el programa de gobierno A Danilo para su reelección Si Se ajusta perfectamente a un programa Es corregir lo que está mal De hacer lo que nunca se hizo Si Bien No, que sigue el ejemplo Ayer Pensó alguien hablando con Ismael Reyes Cruz Que aquí se está hablando mucho de Trujillo Yo quiero decir algo No tengo la cifra Pero personalmente tengo 54 libros En mi 54 libros tengo Que hablan de Son de Trujita Escritos Sobre ese tema Usted sabe cuál es Tengo uno El Y no soy coleccionista de libros De Trujillo Y tengo yo solo 54 Pero Y Puede que lleguen a 200 Si usted hace una medición en la feira de libros Que hacen aquí De cuál es Sobre qué ver son los principales libros Los que más se venden Sobre Trujillo Bueno Trujillo y Balaguer Son los dos políticos más mencionados en este país Incluyendo los padres de la patria Sigo Por el tiempo que tuvieron ahí A mí me respetan por el tiempo que llevo aquí Seguro Bueno ellos tuvieron todo el tiempo Entre Trujillo y Balaguer se pasaron la mitad de la historia Porque nosotros dejaron que estén todo el tiempo ¿Cómo? Que estén No Ahí lo dejaban Lo dejaban Lo quitaron cuando se quitaron Lo quitaron cuando Mira como está Balaguer se murió Balaguer se murió gobernando en este país Mira como está Mira como está Nicaragua Mira como está Nicaragua Hasta la mujer y él Y ahí está el pueblo A ellos que yo me estaba refiriendo Cuando no era Fidel Castro Señores De Amarante vamos a hablar mucho Pero quiero decir que Porfirio López Nieto Es el primer candidato A la presidencia de la república Que va a hacer su candidatura Totalmente digital Los otros son análogos Totalmente digital Por eso es que nadie lo ve Parece que Rondón llegó a un acuerdo con los consorciados ¿Qué? Parece que llegó a un acuerdo con los consorciados Punto Me pregunto una persona Que quiénes son los que mandan aquí en República Dominicana Yo le voy a decir quiénes mandan Naturalmente dentro de lo que mandan Hay personas que los puso el que manda O el partido que mandan Pero Yo lo divido en dos grupos Aquí mandan, mandan Tú oyes Danilo Medina Su mujer Porque las mujeres mandan Las esposas mandan Y estas no las pueden votar ¿Verdad? Sí Peralta José Ramón Manda Carlito Pared Manda Héctor Valdés Manda Milton Ray Manda Y El presidente de la suprema Germán Manda También Reinaldo Pared Y Maldonado En el poder legislativo Ahora Personas que tienen mucho poder Otorgado por un decreto Donald Guerrero Magín Díaz Gonzalo Castillo Montalvo Vichara Aldrin Navarro Sigfrido Paulino Zen El que está en migración Miguel Vargas El jefe del ejército El de la marina Y el de la aviación Y hay una persona Que manda muchísimo Que es Simón Lizardo Que por cierto Se ha quedado Y no quiso participar En La lucha Por la presidencia De la república Pero Simón Lizardo Es el funcionario Peledeísta Que tiene el entrenamiento Más completo Para Optar por una posición Electiva Nunca ha tenido el valor De hacerlo Pero podría hacerlo No Y es de lo que usted dice Que son El consenso Es decir Es a que le gustan A las dos partes Mira Tú sabes la diferencia Tú sabes lo que es Hacer las cosas Por amor a Dios Y por amor al prójimo ¿Cómo es que Se diferencian esos términos? Vamos a diferenciar Hay un término Que quizás sepa Sea doña Lourdes La esposa de José Eso es el resumen De los mandamientos Doctor Amarás a Dios Sobre todo a las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Justamente diferente a él Cuando es por amor Al prójimo Se llama caridad Pero cuando es lo otro Le decían al padre Villini Eso era Bueno no me acuerdo El nombre Obras de la fe No La falta de caridad Es una falta De cristianismo El cristianismo Se caracteriza Por la caridad Todo ese disparate Que yo estoy diciendo Viene por lo siguiente Señores La iglesia Mandó un cura Haitiano A la iglesia San Carlos Y los señores Católicos De la iglesia Han dejado De asistir A la iglesia Porque el cura Es un haitiano Eso es Falta de caridad Y a la iglesia Que no cambie Al cura Que mejor No vayan A la iglesia Han dejado De ir A la iglesia El nacionalismo No puede estar Por encima De la fe No es racismo El nacionalismo No está Por encima De la fe Eso es Falta de fe Y mucha falta De caridad Quería decir eso Porque estuve Llamando ayer Algunos sacerdotes Que teníamos Buena relación Pero decidieron No cogerme el teléfono Ayer Para que me digan Cuál es la verdad Del asunto Mire doctor También hay un asunto Hay un problema De que la iglesia católica Tiene un asunto De que tiene que enfrentar O mejor dicho Una situación Con la que tiene que lidiar Que es La falta de vocación sacerdotal Un grupo de gente Que ya no es Igual que antes Que muchos muchachos Interesaban por ser sacerdotes Doctor Y que Por tanto Si lo que había Dentro de La Prefectura Antillana De la iglesia Era un haitiano Entonces Ya que lo traigan Para acá Además Averigüe las nacionalidades De todos los que están En los seminarios Católicos de aquí De De República Dominicana Señores Porque hay una zona franca José Aquí hay una zona franca De vocación De vocación sacerdotada Ajá Que es un seminario Que teníamos señor López Rodríguez Por ahí detrás De carrefour Allí habían Hasta de África Porque querían Una zona franca Seminario Arquidiocesano Sí Ahora Aquí ha habido Sacerdotes españoles Aquí ha habido Sacerdotes cubanos De todas las nacionalidades Ahora aparecen Un haitiano Y salen con esa necedad Señores El rey Liera canadiense Panal Era español Pitini era italiano Pitini era italiano Los primeros Bueno Pero no son Pero contaba Contaba un obispo Ya retirado A una persona Que ha mirado De su talento Decir ¿Cómo usted fue Para la iglesia? Y dijo Éramos 11 y 22 tareas En esa época Tú no bajabas del monte Si no era Vía ejército O vía iglesia Pero hoy hay muchas vías De bajar del monte Usted sabe que En la más reciente Crisis económica española Se promovía Como alternativa Al empleo Convertirse en sacerdote O sea La gente Tiene un deseo De avance social Y económico Busca por dónde Canalizarlo Y fija vocaciones Hay muchos Que terminan Envileciéndose En el ejército Es común Un muchacho Baje al ejército Cuando venga Cuando se da cuenta Llega un asesino Pero no Hubo un tiempo Que era cura O guardia A eso me refiero Era cura Ese obispo Decía Éramos 22 Y había 11 tareas Como al revés Éramos 11 Y había 22 tareas Con dos tareas No se hace nada Él se hizo cura Y llegó a obispo Un hombre sumamente Hasta entonces Bien formado Estudioso Solo O me meto a guardia O me meto a cura El señor En España Eso es lo que hacían Esas familias españolas Tradicionales Que tenían muchos hijos Una monja Y una cura Porque descargaban La El primero Era para la herencia Porque la herencia Era la prima Escritura El segundo Iba al ejército Y el tercero A la iglesia De los varones Sí Uno a la familia Uno al país Y otro A la iglesia Que eran católicos Y eran los tres Primeros De ahí para adelante Para América Para América Viajar Y el sacramento De la ordenación sacerdotal No incluía Que era Que alguien de la familia Tenía que se cura No Eso era un orden Lo que está diciendo José Orden sacerdotal Generalmente El más viejo No era el sacerdote El más viejo Era el primogénito El que dirigía A la familia El que tenía que sostener A falta del padre Y el que heredaba Y el que heredaba Porque tú no puedes Descoger al más viejo Y meterlo a cura Porque entonces Si el papá moría Había desamparo De la familia Sí, es cierto Mire Eso estaba bien planeado No estaba mal Le mandaron a decir Filantropía Filantropo Filantropo El padre Billín Era un filantropo Se lo hacía Por amor Al prójimo No por amor A Dios Así es Por amor A su semejante Los ateos Usan filantropía Y lo que tienen miedo A decir que son ateos Dice Soy agnóstico Bien Señores José Yo te tengo un tema Que es la primera página De uno de los periódicos El tema de los condominios Decía Félix de Sena En la pausa Que el problema De todas las fallas Del condominio Es que lo tiene el Estado Por no cumplir Realmente Y hacer cumplir La cultura No solamente la ley Del condomine Porque cuando usted decide Irse a vivir A un sitio Con las reglas Que en ese sitio Le dan Cuando le venden Esa vivienda No lo puede venir Alguien y romper después El problema Es que ese es Un elemento cultural Relativamente nuevo En el país La ley de condominio Se promulgó 58-59 Por ahí Cuando éramos Estudiantes de ingeniería Nos sorprendieron Con ese documento Que modificaba Totalmente La administración De la vivienda Y eso es por Trujillo No, Trujillo Trujillo El condominio El condominio Calificaron Para un condominio Y fue previsor El legislador En esa época Como hay que decir O Trujillo O el consultor jurídico Que fuera Que hizo la ley Antes que la trampa Antes que surgiera El conflicto Pero hay un problema De hábito de vida Si la gente Viene de un hábito De vida Donde el concepto De vivir En conjunto No existe Es muy difícil Que lo entiendas Una de las cosas Más inexplicables Es el conflicto Que se crea Con el pago De los gastos comunes En un condominio Hay gastos comunes En el mantenimiento De edificios En la pintura De edificios Hay algunos Que asumen Toda el agua Del edificio La asumen La propiedad colectiva Pero hay que pagarla La energía De las zonas comunes Hay que pagarla Y cuando hablamos De agua Hablamos de camiones De agua Que hay que llevar Para llenar las cisternas Cuando es necesario Y la administración General del condominio Que necesita Un administrador Hay muchos casos En que Los propios condóminios Administran Pero los Los que hacen La administración Necesariamente No cobran Lo hacen simplemente Por convivir Pero que el otro extremo Está el zángano Que no paga Y eso es el allino Allino para la comunidad A cada rato Aparecen cosas Por ejemplo En las zonas En las zonas turísticas Hay gente que compra Un apartamento Casi no lo usa Porque lo está apoyando Ahí para venderlo caro Después O porque no le gustó A la familia Después que lo compró Pero es una inversión Que tiene ahí Ellos consideran Que no deben pagar Los gastos comunes Porque no están Usando el apartamento Y a mí me llama La atención Precisamente En la ciudad Guambos Que es uno De los proyectos Más insignes Del gobierno Hay una muy gran Cantidad de gente Que lo está comprando Como inversión Y yo Gente que quizás Está haciendo Lo correcto Pero de cierta manera No está vinculado Directamente Con lo que El mantenimiento Del día a día De todo Porque Bueno Hay mucha gente Que compra apartamentos Y los alquila Ahí tiene que establecer La relación De la De la obligación común Con el que Con el arrendatario ¿Quién va a pagar eso? El que está usando El apartamento O el que cobra la renta Eso hay que establecerlo En ese segundo contrato Pero es una forma De vivir Que necesita Civilización Porque es una Pequeña comunidad Que a veces Es muy grande Hay edificios De apartamentos De 14 pisos Con 3 por nivel Estamos hablando De 42 De 42 dueños Y lo difícil Que ponerse de acuerdo Entre tanta gente Con José Pero mire También hay No tiene Quizás eso Algo que ver Con el asunto De la costumbre Que hay gente Que viene de un extracto Bajo y asciende Porque hoy Estamos saliendo Mucha gente De la pobreza Que bien Pero que al ascender No modifique Ese hábito de vida Que quizás De la pequeña casita De un solo nivel Donde vivía Para irse a un Es precisamente eso Pasar de una vida Absolutamente independiente Aunque fuera muy pobre A una vida A una vida colectiva Pero es una forma Es necesario entender Que eso es parte De la civilización Claro Pero es muy complicado El problema Es muy complicado Además La velocidad En que se está generando La vivienda colectiva En el país Por necesidad De espacio De extensión territorial Pues hace que mucha gente Se incorpore Simultáneamente Entonces Es muy difícil El lenguaje común Cuando ninguno Lo tiene Claro Es verdad No es lo mismo Cuando llega un extraño Frente a 20 Que ya tienen hábitos De vida Un poco más moderna Ese extraño Es más fácil Que se acomode Sin embargo José Mire Estaba hablando Precisamente A propósito de San Carlos Mire que coincidencialmente Estaba el doctor diciendo Los vecinos Que se desalojaron Para ampliar a México Se alojaron Se atendió A un criterio De cercanía Para ubicarlos Que siguieran siendo vecinos Pero en vez de casita En un edificio Y la cosa funcionaba Ahí déjenme decirle Porque ya eran gente Que como Quizás por el tiempo Que tenían siendo vecinos En casita Después que se movieron En un edificio Ya como que Si siguieron siendo Los mismos propietarios A lo largo del tiempo La cosa fue diferente Si ahí Esa virtud Tiene ese proyecto Pero tiene otro elemento Que se le dotó De un espacio Privilegiado Al tener una avenida Enfrente Al tener más acceso A la vida cotidiana Que le permite Vivir del edificio Y en consecuencia Hay una sobrepoblación Hay apartamentos ahí Que tienen Cuatro ambientes Dos habitaciones Una sala comedor Bueno Tres Vamos a decir No, no Ahí hay tres familias Por generación O sea porque los hijos Se quedan viviendo Con el pozo Así también O por alquiler De manera que ahí Se ha multiplicado La cantidad de gente Y la vida Y la vida es más complicada Así es la cosa Bueno Y el que alquila Hay una opinión Hay una opinión Del doctor Hanna Que me dice Que uno de los problemas Que tiene el condominio Es que a veces No construyen Un condominio Con las mismas El nivel social De todo el mundo Que a veces Tú tienes un penthouse Que puede costar Un valor Para una persona De un nivel económico Altísimo Pero ese mismo edificio Tiene un condominio De dos habitaciones Para una gente De clase media Entonces El convivir Esa gente No es que chocan Pero no es lo mismo Cuando tú vives Siempre alguien cree Que le estás pagando Algo al que más puede Los barrios Se caracterizan por eso Tú tienes barrios De clase pobre De clase media Media alta Y arroyo hondo Y qué sé yo qué Y entonces Esa gente Se ajustan A ese nivel A veces Se meten en lío También tratando De ser de ese nivel Pero yo quiero preguntarle A una persona Que se maneja En los tribunales Doctor Los problemas De condóminios ¿Dónde se manejan En las cortes O en algún lugar De arbitraje? No, no El tribunal de tía Doctor ¿Pero lo de condominios También? Los condominios Todos los problemas De los condominios La falta de pago De los condominios Dice Soña Martínez Que las candidatas De irrespeto De condominios Van a defensor Del pueblo No, que recurrirán Allá buscando Alguna intermediación Pero la jurisdicción Natural Es la jurisdicción Inmobiliaria Todos los conflictos Entre condóminios Que tienen que ver Básicamente Con cuestiones De pago De cuento De mantenimiento Van al tribunal La ley Se denomina De propiedad horizontal Yo quiero diferenciar Que no estamos Hablando De problema Del lindero Que ese es otro tema Aquí hay mucha gente Que tiene Está discutiendo Por 25 centímetros Que el otro Le metió una pared En un blog Si no El que la conversación Vino por esto José Cuando tú te levantas Por la mañana Y vas a tu parqueo Y vas a tu parqueo Y encuentras Que a alguien Se le ocurrió La feliz idea De tener un carro De más De verdad Eso es lo de menos Entonces Que ya terminó De educar Sus hijos Y que no quiere Brega con más muchachos Ni de ellos Ni ajeno Ese es un problema Es serio Es más serio De la clave Entonces viene La irritación José Viene la irritación Es que vivía Arrimado Fuerte Es fuerte Verdad Y el condominio De alguna manera Es un arrismo Sí Bueno No hay gente Que dice Bueno ya yo estoy Ya esta casa Es muy grande Para mí Ya mis hijos Están criados Yo me voy A un condominio Pero para estar Tranquilo No para estar Intranquilo Verdad Mira lo que le pasó A Víctor Grimaldi Tuvo que cegarle La vida A un porcino Y yo hablo Víctor Dice ¿Cómo te imaginas Yo subiendo La escalera Me pasó Un puerco Por el lado Tiene que entender Que yo no estoy preparado Para eso Evidentemente Pero si Yo no estoy preparado Para un cerdo En mi apartamento Al lado Sin que la respuesta Sea a todos La experiencia Que tienes Desde la muerte De Trujillo Del gobierno El estado La política Y la cultura De nosotros Son los culpables De todos los males O Ahí pueden haber Otros elementos Es decir La mayoría De los problemas Así como los de los condominios Ha sido Del irrespeto Producto a veces De la permisividad Los gobiernos Dejan que la cosa ocurri ¿Quién fue el primer promotor De la ocupación De Tierra De fue Balaguer ¿Tú te acuerdas? Balaguer es un desorganizador Social El repartió Los carros Que funcionaban bien En la ciudad En las ciudades Con dinero Del partido dominicano Compró Todos los vehículos Se los regaló A partir de ahí Se instauró En el país Que a los chofer Hay que reponer Los vehículos Y se han seguido Regalando Por camadas Y se ha creado Una situación Que nadie sabe De que Quién es el dueño De la ocupación De tierra Y la ocupación De tierra igual Él la santificó Se ha llegado A un nivel Que un arrendador De casa Arrendando una casa Tiene 40 años Ahí Pagando Aceptando que no es él Si tú pagas Tú aceptas Que no es tuya Y entonces El día que El dueño Le pide la casa Donde Probablemente Están congelados Los alquileres Desde el tiempo Unmemorial Yo 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 Cuando paso Por la Bolívar Esquina En el parque Independencia Donde comienza Yo generalmente Miro para la casa De los corripios Verdad Ayer mire Para la ferretería Riz Tú te acuerdas Que esas ocupaciones De las tierras Que habían De la casa De los trujillos Eso se resolvió Después Pero la ferretería Riz Todavía yo no sé De quién Fíjate El edificio De la ferretería Riz Era de un español Originalmente Que fue Que lo construyó Sí Porque la ferretería Riz Alquilaba el espacio Entonces La ferretería Riz Era de Paquito Martínez Que originalmente Estuvo Marchén Era administrador Sí Estuvo Pero originalmente Estuvo en el conde Esquina Esquina Isabela Católica Frente al Palacio Burguilla Ahí estaba La escuela De arte Sí, sí Ahí fue que Estuvo la ferretería Hasta los años 50 Principio Entonces Español Construyó Ese edificio Pero tuvo la mala suerte De tres hembras Tuvo La mala suerte Que no tuvo varones No tuvo varones Y una de las hembras Se casó Con un Holandés La otra se casó Con un australiano Se fueron del país Las tres Y le entregaron A abogados La administración De su edificio Era más de uno Era otro Lamerillo Que fue tuyo En algún momento Eh Donde estaba Victoria Luarte Era de él Por eso No conozco la historia Entonces Estos abogados Manejaron Manejan La mayor parte De los abogados Que se dedican A esas cosas Manejan Las propiedades Resultado Pasa por la ferretería Y tú veras Que todos Entonces La ferretería Era alquilada Alquilada Ah No era De Marchena De Paquito Martínez No, no El edificio La propiedad No era de él Entonces Hoy Es de todo el mundo No Muchos abogados Que viven ahí En los apartamentos Que están Arribios Y todos son abogados Tuve el letrero Abogado 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 Sí Ah Parieron los abogados Entonces mucho del caos Es producto De la permisividad Y del incumplimiento Y del ausentismo Y del ausentismo De los propietarios Que no toman medidas A tiempo Para evitar Una de Conosición Tiene una orden De desalojo Que dijiste dos veces Que la gente Cuando alquila Sabe que no es de él De que tú no consigues Fuerza pública No Debilidad pública Debilidad pública No existe La fuerza pública Perdón No existe Porque Porque Oye El funcionario público Se siente Se siente representado En el ocupante Porque probablemente Es ocupante De otro espacio Sea policía Sea juez Sea Ministerio público Se siente Del lado De los ocupantes Aquí Balaguer Envileció El criterio De propiedad Sin ser socialista Ni nada que parezca ¿Verdad? Bueno Porque al mismo tiempo Se actaba De haber creado Muchos millonarios Vamos a hacer una pausa Que llegó el senador De Asua ¿Verdad?